Bienvenidos un día más a Shonen Young, el día de hoy vamos a revisar el esperadísimo tomo número 1 de Tokyo Revengers Así es, las primeras copias de Tokyo Revengers ya están siendo distribuidas a lo largo y ancho del país Recuerden que la distribución de este manga va a ser diferente al del resto y se va a dividir por partes La primera parte fueron los que hicieron la preventa los primeros días, después vamos a tener una segunda tanda en un par de semanas Para los que pudieron hacer la preventa después del 16 de enero me parece Y finalmente la salida para el público en general a finales del mes de febrero Me imagino que no tenían presupuestado tantos tomos vendidos en un solo momento La verdad me sorprendió mucho porque ha habido otros mangas que han estado en preventa y no les ha ocurrido esto Se nota que la popularidad de Tokyo Revengers es abismal comparada con el resto de series que ha tenido Panini O simplemente no se esperaban que fuera tan exitoso Pero bueno, finalmente lo tenemos, es sin duda alguna una de las ediciones más esperadas en toda la historia de Panini Pues nada, vamos a revisar qué es lo que trae, tenemos aquí el tomo número 1 Recuerden que en los tomos número 1 nosotros no solemos tocar la historia por si alguien más no la ha visto Nada más hablamos un poquito sobre lo que trata Y revisamos un poco el dibujo para que se den una idea de lo que está ocurriendo en el apartado artístico dentro de este volumen Así que nada, aquí tenemos el tomo número 1 de Tokyo Revengers con la tipografía personalizada arriba Tenemos en la portada a nuestro protagonista Takemichi Hanagaki Así como el resto del título en la zona central de la portada Incluyendo el polémico Manji Que bueno, que Panini lo pudo traer sin ningún tipo de censura Aquí abajo tenemos el autor, Ken Wakui y el logo de Panini Manga El lomo la verdad es que me gustó mucho, está muy bien logrado Tenemos aquí el logo de Panini Manga una vez más El autor, un pequeño espacio de otro color con el título Tokyo Revengers Y el número de volumen, en este caso el número 1 La verdad es que nada más quedó a faltar una imagen tal vez con algún personaje de la serie Pero la verdad es que en general está muy muy bueno el lomo Superior a algunos otros que hemos visto Por ejemplo el que está aquí arriba de Chen Zoman es un poquito más sencillo Este está bastante bastante bonito La parte de atrás pues es bastante sencilla, es bastante limpia Solamente tenemos un fondo blanco con la sinopsis en el medio Para resaltar obviamente el Manji Que es bastante importante para la identidad de este manga en general Tenemos aquí un pequeño resumen de lo que va a tratar la historia Ahorita se las voy a explicar un poco más al fondo Acá abajo tenemos el logo de Panini Manga con sus respectivos legales Como el ICBN y etc Vemos por aquí también que es una serie para mayores de 18 años A verdad yo pensé que era una para mayores de 13 Pero bueno ahí tiene Este manga al contar con una sobrecubierta Cuenta obviamente con las solapas En este caso tenemos aquí el mensaje del autor de Ken Wakui Contándonos su afición por los delincuentes Mientras que la solapa de atrás es bastante sencilla Nada más tiene el título La portada interior es una portada completamente en rojo Con una imagen de unos pandilleros Y de nuestro protagonista Takemichi después de una golpiza La verdad es que está muy bien este dibujo Pero pues en general es una portada bastante sencilla Respetando el esquema del rojo de un solo color de la serie El que sí me gustó bastante como quedó con un solo color O bueno en este caso dos Es el lomo interior Le quedó bastante bien esta paleta de colores Se ve muy minimalista, muy elegante Pero si queremos hablar de minimalismo y de elegancia Tenemos la portada interior de atrás En este caso es completamente roja Con el manji en blanco Que se ve impresionante Pero bueno vamos a empezar con los extras En este caso tenemos el separador Ya saben que Panini siempre pone en sus series nuevas un separador Que la mayoría de las ocasiones Tienen la misma arte de la portada En este caso es igual Tenemos aquí el sketch completo de Takemichi En este caso ya podemos ver sus zapatos Por si se preguntaban que tipo de zapatos traía Aquí los tiene Y en la parte de atrás tenemos una vez más El logo de la serie Así como el autor y el logo de Panini Bastante bastante estándar este separador Nuestro segundo extra En este caso tenemos una postal Con la misma ilustración Que tenemos en la portada interior Nada más que en este caso es el Takemichi joven Ya saben que esta serie va de viajes en el tiempo Miren aquí tenemos las dos ilustraciones Lado a lado Y en la parte de atrás Tenemos otra vez el manji Otra vez el título de la obra Pero con un fondo diferente En este caso pueden ser manchas negras con rojo La verdad es que está muy bien de colección Ya saben que esto puede ir fácilmente En un portarretratos como esto O en un portarretratos para postales En este caso aquí les va a estar apareciendo Como yo puse tres de los calendarios Que nos dio Panini apenas Y la verdad queda bastante bastante bien Pero bueno finalmente por haber sido una preventa También nos incluyó un póster Que no nos va a caber en esta toma Así que aquí les doy un pequeño video Me parece ser que para estos pósters Hay dos versiones La versión que a mí me tocó Que como podemos ver es la parte de la portada Y también tenemos una versión de esta postal En tamaño póster Así que pues no sé Comentenme aquí abajo ustedes Cuáles tocó Pero bueno ya hablando ahora sí En forma de lo que viene siendo el material del tomo Como podemos ver Me parece ser que esto no lo habían anunciado Pero tiene hojas a color Y son de las hojas a color Que a todos nos gustan En este caso son del mismo material Que el resto de las hojas Por lo que el color se ve bastante bastante bueno No son hojas cuché O cuché Como quieran decirle Así que no tenemos el problema del brillo Y nada aquí tenemos una ilustración De estos dos personajes De Takemichi y de Naoto En sus dos versiones En la actual Y en la del pasado En la del 2005 La verdad es que me sorprendió mucho Tener hojas así Y pues nada ya saben que se agradece Que tengan este tipo de sorpresas Y pues nada en general Es un tomo bastante robusto Bastante apretado Por lo que las hojas se sienten Bastante bien encuadernadas Lo que sí noté es que La sobrecubierta es un poco más grande De lo normal Vean aquí el doblez de la solapa Es un poco más grande de lo común Y en general se siente un poquito más suelto A comparación del tomo interior Pero pues nada La verdad es que No es nada del otro mundo El blanco de las hojas es muy bueno Sí tiene transparencia Pero esto es transparencia Pues porque tengo aquí la luz Para el video Y porque obviamente La ilustración de atrás Tiene mucho negro Pero en general se ve menos Cuando estás leyéndolo normalmente Cuando no tienen ilustración Por detrás La verdad es que Es una hoja bastante Bastante clara Por lo que el dibujo Se ve bastante bien Se aprecia bastante bien Ya saben que este ya Se está convirtiendo En la calidad estándar de Panini Y pues la verdad Por el precio Pues está bastante bien En este caso cuesta 139 pesos Que es más o menos Un poquito más de 6 dólares Pero yo creo que Por todos los extras que trae Lo valen completamente Y pues bueno Hablando un poquito sobre la obra En general Es una historia bastante directa Realmente creo que La mayoría lo conocemos Por el anime Así que pues muchos Ya sabemos de qué trata todo esto Pero en el caso de que no De que te hayas despedido A leer el manga Pues básicamente se trata De un joven que En la actualidad O bueno en el 2017 Es alguien que realmente No tiene mucho en la vida Que no tiene un buen trabajo Que nadie lo respeta Y tras un evento Él termina siendo capaz De viajar 12 años en el pasado Al 2005 Cuando estaba precisamente En la secundaria Y pues nos cuenta la historia De cómo él estaba en una pandilla De cómo antes sí era respetado Y de cómo era más feliz Cuando tenía a su novia Quien en el presente Fue víctima de un accidente Provocado por la pandilla A la que él mismo Pertenecía La verdad es que El diseño de personaje No me gustaba tanto En el anime Se me hacían un poquito Desproporcionados sus cuellos Principalmente Y sus orejas Pero ya viendo el dibujo De Ken Wakui La verdad es que Te acostumbras bastante rápido Y no se ve tan exagerado aquí No entiendo por qué Hicieron lo que hicieron En el anime He visto sketches De Ken Wakui Donde también se ven así Pero en general Yo creo que Su dibujo es bastante Bastante amigable Bastante sencillo de ver Se nota un poco El realismo Que quiere meterle A las caras A las expresiones Y a todo lo demás Pero también tiene Estos toques de comedia Bastante característicos De este tipo de shonen La verdad es que está muy bien Eso sí El paneling se me hace Que es su punto débil La verdad Como pueden ver Todo el esquema de paneling Es igual Solamente tenemos cuadrados De diferentes tamaños Rectángulos de diferentes tamaños Más bien Con paneles más grandes De vez en cuando Incluso tenemos paneles dobles Donde sí se ve muy bien Tiene un muy buen manejo De fondos No sé si use Asistentes o no Pero la verdad es que Está muy bien Y pues nada La verdad es que Yo no tenía tantas expectativas En el manga Antes de leerlo Pero ahora que ya lo leí La verdad es que sí me gustó Sí está decente No está tan mal como yo creía Así que pues nada La verdad es que me está gustando Obviamente este es apenas El primer tomo Así que pues vamos a ver La evolución del autor A lo largo de sus 20 y tantos tomos Parece ser que esta serie Ya va a acabar Así que probablemente Se quede con el número actual De tomos que tiene Que son un poco más de 20 Y sumándole unos 2 Tal vez Pues nada La verdad es que no quería Entrar muy a detalle En la historia de este tomo Ya a partir del tomo número 2 Y del tomo número 3 Sí vamos a hablar un poquito De la historia De lo que me está pareciendo De la diferencia Que vaya habiendo Entre el manga y el anime Pues nada Finalmente está aquí Tokyo Revengers No se desesperen Van a empezar a llegar Las preventas A lo largo de estas 2 semanas Esta fue la primer tanda Nos viene una segunda En unos cuantos días Y si desafortunadamente No tuvieron la oportunidad De comprar alguna preventa Pues a final de febrero Ya vamos a estar teniendo La publicación oficial En todas sus librerías En todos sus puntos panini En absolutamente todos los lugares Así que paciencia No se me desesperen Y pues nada Yo creo que esto va a ser todo Por mi parte Espero que les haya gustado Esta review Ya saben que mi nombre Fue Miguel Solís Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!